Saludos, este es el programa número uno, se llama Cuenta de Ahorros. El motivo del programa, el propósito es tener dos cuentas bancarias, cada una con saldos diferentes, la cuenta 1 con 2.000, la cuenta 2 con 3.000 pesos. Tener una tasa de interés por defecto de 3% y con ese 3% calcular el interés mensual. Entonces, al apretar este botón, lo que hará el programa es dividir la tasa de interés anual, el 3% entre 2 y sumarle lo que se calcula del monto total y actualizar el saldo actual. En este caso, tengo un saldo de 2.000, tasa de interés 3%, que también se puede modificar aquí, a cualquier valor. Por ejemplo, si se modifica una tasa de 12% y uno le da a modificar tasa, se actualiza la tasa de interés y con esta nueva tasa se puede calcular el nuevo valor del saldo actual. También el programa tenía un objetivo de imprimir datos en pantalla lo que se puede hacer con este botón que muestra una ventana con la información de ambas cuentas. Aquí se puede ver que la información que se muestra en la pantalla principal se muestra en la misma ventana, se puede cambiar el porcentaje de nuevo, se actualiza en el label correspondiente y se calcula el interés mensual nuevo y se va agregando más y más hasta que uno quiera. Y ese es el propósito del ejercicio número 1. Gracias.